Amados, antes de entrar en la escritura quiero nomás hacerles un anuncio importante Aparte de que hoy es el día de misiones, amén, en la mañana no lo enfoqué mucho Porque tenemos un misionero la semana que entra el domingo en la mañana Entonces esto, pero de todas maneras ya saben que el primer domingo de cada mes es misiones Regularmente la Santa Cena la teníamos el domingo en la tarde, como en ese servicio Pero por causa de lo que ha estado pasando la pandemia pues lo tenemos en la mañana Pero ya muy pronto van a haber cambios y luego lo vamos a poner también el primer miércoles El primer miércoles después del primer domingo Ya vamos a reanudar las costumbres que teníamos anteriormente hermano Que ayudaban a que muchos hermanos pudiesen participar También amados antes de entrar tengo el anuncio de decirles que la semana que entra por favor No se me vaya a asustar, tenemos el reporte financiero Y hermanos antes se hacía en una, primero lo llegué a hacer sábados Después lo llegué a hacer el domingo a las cuatro de la tarde Pero era poca la asistencia o casi nula la asistencia Y hermanos después decidí ya llevamos creo que el segundo, sé que ese es el tercero ya Que se hace en día de servicio y hora de servicio Entonces hermanos les anuncio anticipadamente que el próximo domingo que es el 14 Corríganme si estoy mal, alguien sabe, porque a veces no sé ni en qué día vivo yo Creo que si es el 14, sí correcto verdad El próximo domingo 14 es el reporte financiero de la iglesia Se tiene que dar hermanos, yo sé que son números y a veces los números pues no nos A veces no nos conciernen mucho pero es necesario Es necesario porque eso nos ayuda a mantener la integridad Y a mantener también hermanos fuera los señalamientos Y las formas equivocas que mucha gente interpreta la economía de la iglesia Es importantísimo que se haga de esa manera A veces dicen es poco espiritual, pues si es poco espiritual Pero es una necesidad y es importante que se haga Así que hermanos esos son los anuncios que quería darles antes de entrar en las escrituras Así que bendiciones para todos ustedes Esta semana estuve en México hermanos Toda la semana mirando allá en Guanajuato Hay hermanos el templo que se va a comenzar a construir Ya se mandó la primera ofrenda Estuvimos ahí haciendo la ceremonia Estuvo el superintendente, estuvieron los presbíteros Estuvieron los directivos de secciones Y fue maravilloso Después me fui allá a Michoacán hermanos Allá a la tierra caliente, aleluya Allá al pueblo de los hermanos, de nuestros hermanos Quintero Verdad de hermana Marisela, hermana Chayito Ahí estuve con su hermano que está comenzando una obra Y pues hermanos lindo lugar Hay que empezar a trabajar también ahí Esa área de ahí hermanos Guanajuato, Michoacán Y esto es parte de misiones Yo creo que vamos a tener que concentrarnos mucho en los próximos años ahí Es el área rezagada de México El área rezagada Lo que se conoce como el Bajío Yo no lo conocía muy bien, había escuchado Pero no lo entendía bien como es la región Que abarca lo que es Guanajuato Y lo que es Michoacán Y precisamente Michoacán Y otra partecita por ahí Y precisamente esta área hermanos Es ahorita en este momento El área más conflictiva En cuanto a la violencia Y los pleitos entre los carteles Sí está, sí me tocó ver ahí cositas Que la cosa sí está bastante, bastante seria Aparte todavía hay municipalidades No aldeas No pueblos pequeños Pero hay cabeceras de municipio que le llaman O sea ciudades que tienen 200 mil, 300 mil personas Y no hay iglesia Eso es serio hermano Eso es serio todavía Ahora ¿Por qué? Ya sea porque la religión ahí está más arraigada Mucho más arraigada hermanos Entonces platiqué con el superintendente De ahí de la región del Bajío Con algunos presbíteros Y creo hermanos Que vamos a tener que concentrar Muchas fuerzas en esa área de México Es el área donde menos evangelio hay Y donde se ha quedado rezagado El evangelio hermano Que no se ha alcanzado Hay otras Todo México, Centro, Sudamérica He visto que hasta lo último de la tierra hermanos Hay iglesias Hay una asamblea allí hermanos Pero acá hermano escasean Escasean Entonces yo me traje mucha carga por ello Y ahí donde vamos a construir el templo hermano Pues está donde nos donaron la propiedad Pues ahí hay varias comunidades alrededor Ese templo que se va a construir Va a cubrir como tres o cuatro comunidades en el entorno Entonces quedó muy bien hermanos Quedó muy bien Dios, Dios obrando y Dios ordenando los caminos Así que pues vamos a tener que trabajar mucho hermanos En esa área Si usted se quiere ir a poner bloque Pues nomás dígame Le doy la dirección y lo enviamos Ok Acuérdate que allá todo es de cemento Todo es cemento Así que ahí vamos O si quiere ir a trabajar un rato Allá lo conectamos también con los misioneros Y los preditos para que hagan campañas Para que vaya y predique el evangelio Es área cerrada dura hermanos Amén Pero vamos a echarle ganas Para eso es la iglesia Para penetrar las tinieblas Con la luz admirable del evangelio hermanos Vamos a echarle muchas ganas Muy bien amados Hebreos capítulo 12 versículo 1 al 2 Un versículo que yo me Que menciono continuamente Continuamente lo hago Lo cito en mis mensajes hermanos Y es que es una escritura maravillosa Preciosa Recuerde que el capítulo 11 de Hebreos Habla de los héroes de la fe Habla de aquellos personajes En las escrituras Que fueron usados por Dios Ciertamente personajes que cometieron errores Fallas, faltas Pero que la gloria de Dios los rodeó Y que fueron usados poderosamente Entonces termina el capítulo 11 Que habla sobre la fe Y esos héroes de la fe Y luego empieza el 12 De esta manera Nada más para que entienda el contexto De donde estamos leyendo Entonces el versículo 12 Versículo 1 y 2 Nos dice Por tanto Nosotros también Teniendo en derredor nuestro Tan grande nube de testigos Dice la escritura Despojémonos Despojémonos De todo peso Y del pecado Que nos asedia Y corramos con paciencia La carrera que tenemos Por delante Versículo 2 Puesto los ojos en Jesús El autor y consumador De la fe El cual por el gozo Puesto delante de él Sufrió la cruz Menospreciado Menospreciando El oprobio Y se sentó A la diestra Del trono De Dios Hermanos Tremenda escritura Poderosísima hermanos Pero vamos a concentrarnos En la parte Donde dice Despojémonos De todo peso Y del pecado Que nos asedia Tal vez podamos hablar De la otra parte Que dice Corramos con paciencia Pero vamos a ubicarnos Ahí Despojémonos De todo peso Y del pecado Que nos asedia Miren amados Dos cosas Cuando Cuando la palabra Nos dice Nos asedia Lo que está Encima de nosotros Ponga esto en su mente Lo que está encima De nosotros Y lo que nos Rodea Esta escritura Está dirigida No a la persona Inconversa Esta escritura Está dirigida Hermanos Estrictamente Al pueblo De Dios A los que aman A los que sirven Porque El capítulo 11 Habla de los héroes De la fe Luego dice Teniendo esta nube De testigos Tanto espirituales Como los Como los que nos rodean Aquí en la tierra Toda la gente Que nos está viendo Hermanos Entonces le está Hablando a aquellos Que están sirviendo Corramos con paciencia La carrera Que tenemos Por delante Se dirige al pueblo A usted Y a mí Hermano Entonces no le está Hablando a gente Pecaminosa Ni mala Le está hablando Hermanos Al pueblo De Dios Santo Entonces dice Despójense Ahora ¿Por qué? Porque estas dos Palabras que están Aquí hermano Que es Peso Y pecado Peso Y pecado El peso Es lo que está Encima de nosotros ¿Verdad? Que nos hace No correr Con la misma Ligereza Recuerde que Pablo Siempre usó Hermano Tres formas Para poder Expresarle Al pueblo De una manera Sencilla Lo que significaba El servicio A Dios Utilizando La milicia De su tiempo Haciendo uso De lo que Él miraba En los soldados Romanos Por eso De ese Efesios No tenemos lucha Contra sangre Ni carne Sino contra Potestades Principados Y luego dice Vestidos de la armadura Y luego habla Del casco Y habla Si me está Comprendiendo Y luego habla 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 Del que siembra La tierra El Como se le llama El El labrador Y luego Habla hermanos Porque los romanos Eran muy inclinados A lo que se conocía En aquel tiempo Que eran Más bien Fiestas Pero eran Como unas Formas De hacer Competencia Con deportes Y la carrera Física Era muy común Muy popular En aquel Tiempo Se corría La gente Desnuda Totalmente Desnuda Recuerde que Era un tiempo Muy diferente Y una cultura Muy diferente Ahora porque Corrían Literalmente Desnudos Corrían Literalmente Desnudos Hermanos Porque Entre menos Cosas Encima Más Ligero Entonces Cuando la Biblia Ve a la Mente De Pablo Cuando la Biblia Nos está Diciendo Despojémonos De todo Peso O sea Lo que Está Encima Y luego Cuando habla Y de Pecado No se Refiere Hermanos A A un Pecado Nuestro Interno Sino a un Pecado Externo Que Nos Asedia Asediar Significa Alguien Que Te Rodea Para No Dejarte Avanzar Que Te Que No Te Permite De Ninguna Manera Que Ni Puedas Entrar Ni Salir Por eso Dice Cuando Una Cuando Un Ejército Iba A conquistar A una Población La Asediaba O sea La Rodeaba Nadie Entra Nadie Sale Y si Había Murallas Hermano Había Que Invadirla Entonces Precisamente Esta Mentalidad Está Allí Cuando Se Dirige Hacia Nosotros Despojémonos Primeramente De lo Que Si Está Encima De Nosotros Y Luego Hermanos Lo Que Nos Rodea El Pecado Que Nos Está Rodeando Y Ahorita Vamos A Hablar Bien De ello Primeramente Hablemos De El Peso Sobre Nosotros Una Escritura Hermano Que Cristo Habló Hermano Sobre Precisamente Esto En En El Contexto De La Predicación De La Palabra En El Contexto De La Gran Comisión Fue Fue Los Cuatro Evangelios No Los Tres Evangelios Lo Mencionan Lucas Mateo Y Marcos Pero Vamos A Leer La Parte De Lucas Capítulo 9 Versículo 1 Al 6 Ese Peso Que Nos Que Nos Hace Caminar Más Lentos Más Lentos Mire El Capítulo 9 De Lucas Versículo 1 Al 6 Nos Dice Habiendo Reunido A Sus Doce Disípulos Les Dio Poder Y Autoridad Sobre Los Demonios Para Sanar Enfermedades Y Los Envió A Que Hermanos A Predicar El Reino De Dios Y Sanar A Los Enfermos Pero Mira El Versículo 3 Y Les Dijo Y Les Dijo No Toméis Nada Para El Camino Ni Bordón Ni Alforja Ni Pan Ni Dinero Ni Llevéis Dos Túnicas Vámonos Miren Hermanos En este Viaje En este Viaje En este Viaje Me junté Con el Misionero En manos Salazar Que su Hijo Estaba En Marruecos Y después Se fue a Filipinas Que estuvimos Ayudando Y nos Reunimos Con él Porque Con él Es con Los que Vamos A Trabajar Para Sacar Esos 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 Ministros Esos Misioneros En Mauritania Para Poderles Sacarlos Una Semana Darles Ayuda Darles Esto A Enseñanza Meterlos En un Lugar Y Ahí Hermanos Capacitarlos Van Llevar Varios Varios Expertos En La Materia Aquellos Que Han Pasado 20 30 Años En El Islam Que Conocen La Cultura La Sociedad Y Platicando Con Él Esto Pues Vamos A Hacer Una Una Un Viaje También De Oración Y Todas Aquellas Cosas Cuando Le contesto Al Superintendente Me Dices Van De Turistas Y Y Me Reí Un Poco Porque A A Veces Si A Veces Va De Turista Y Cuando Vas De Turista Pues Tienes Que Llevar Muchas Cosas Muchos Cambios De Ropa Mucho Sombrero Mucho Tipo De Zapato Para Diferentes Ambientes Y Diferentes Lugares Y Cuando Menos Piensas Estás Pensando Más En El Viaje Y En Tu Persona Que A La Razón A La Cual Vas Ahora Regularmente No Es Que Dios No Es Que Cristo Les Haga Dicho No Lleve Nada Más Bien Lo Que Les Estaba Dando Entender Es Que Hay Tantas Cosas Que Estorban Que Perturban Hermano Fíjese Bien Que A veces Nos Enfocamos Tanto En Las Necesidades Nuestras Propias Que Se Nos Olvida El Propósito Del Santo Llamado De Dios Porque Porque Dios Dice El Señor Jesús Dice Cuando Vayas No Lleves Nada O sea No Lleves Aquellas Cosas Que Son Que Llevan Peso Sobre Ti Viaja Con Ligereza Y Y a Través Y a Y a Través Y a Través Porque La Primera Vez Lleva Un Maletón Grandísimo Ahora Ya Llevo Una Maletita Muy Pequeñita Muy Chiquita Porque Hay Que Andar Con Ligereza La Ligereza Hermano Tiene Que Ver En En Que Cuando Vas A Correr Esta Carrera Entre Más Cosas Lleves Sobre Ti Sobre Ti Menos Vas A Avanzar Y No Solamente Se Refiere A Las Cosas Que Necesitas Personales Pero Se Refiere A Tanta Cosa Que Está En Tu Mente A Lo Que Estás Habituado A Todo Lo Que Te Absorbe Todo Lo Que Te Todo Lo Que Quita Tu Concentración Todo Lo Que Está Hermanos En Preocupación En Ti Porque La Palabra Dice Que No Os Preocupes Porque Habéis De Comer O Que Habéis De Vestir Se Recuerda Que El Señor Diciendo Confía En Mi Pero A veces Nuestro Afán Por Adquirir Por Por Mover Por Hacer Aquí Por Hacer Lo Otro Se Estamos Estamos Tan Absortos Absorbidos Sumidos Hermano En Tantas Necesidades Propias Personales Que Se Nos Olvida El Propósito Del Evangelio Y Más El Propósito De Vida No Se Enojen Conmigo Hay Que Correr Livianos Este Viaje De La Vida Hay Que Llevarlo Livianamente Hay En tu Mochila Llevas Tantas Cosas Que No Necesitas Preocupaciones Inquietudes Hasta Pleitos Y Contiendas Amarguras Cosas Que Son Del Pasado Que Hace Tiempo Las Debiste Haber Dejado En El Camino Todavía Las Cargas Hay Un Lugar En España Que Se Le Llama El Camino De Santiago Ya Usted Lo Tiene Que Hacer Hermano Hágalo Está Bonito Es Un Es Un Caminar Hermanos Más Bien Cuestión De Cuestión De Meditación Muchos Tipos De Religiones Lo Hacen Pero Lo Que Trata Este El Famoso Camino De Santiago Del Norte De España Es Trata Precisamente Sobre Haz Un Caminar Y Ve Dejando Lo Que Tienes Que Ir Dejando Estuvimos Visitando Este Lugar Porque Porque Hay Muchos 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 Lugares Donde Son Estancias El Caminante Llega Y Hay Estancia Entonces Ahí Le Predican El Evangelio Y Al Siguiente Día Lo Envían Entonces Llegan A Las Estancias Les Ofrecen Donde Quedarse Donde Dormir Y A veces Hasta Alimento También Y Luego Al Mismo Tiempo Le Predican El Evangelio Está Bonito El Concepto Son Varios Misioneros Que Están Haciendo Ese Trabajo En Diferentes Lugares De Lo Que Es El Camino De Santiago Si Usted Va Un Día Y Lo Hace Se Va A Encontrar Con Haciendo Vacío Y No Se Trata Que Llegues Vacío Por Eso Es Que En El Camino En Algún Momento Estos Estas Personas Que Les Predican Si Estás Dejando Aquello Pero Ahora Llénalo De Otra Cosa Llénalo De Cristo Jesús De La Presencia De Dios Y Está Bonito El Mensaje Hermano Entonces Hay Cosas Que Caen Caen En Peso Sobre Ti Hermano Y Por Una Mochilota Encima Aleluya Y Ahí Vas Híjole Tu Vida Es Muy Cansada No Miren A la Gente Cansada Fatigada Fastidiada Hastiada De La Vida Óyeme Que Traes En La Mochila Correr Con Paciencia La Carrera Que Tienes Por Delante Y Es Que Hay Tantas Cosas Que Se Nos Que Nos Nos Echamos Encima Compromisos Compromisos Tanto Económicos Como Compromisos Con Personas Que Después Ese Peso No Nos Deja Avanzar En La Obra Del Señor No Tenemos Libertad No Tenemos Ligereza Y En Vez De Correr Estamos Caminando Otros Están Gateando Otros Están Arrastrando Y Otros Ya Se Estancaron Porque El Peso Fue Tanto Que Ya No Hay Movimiento Y Lo Peor De Todo Es Que El Tiempo Nos Hostiga El Tiempo Nos Alcanza El Tiempo Si no Perdona A Nadie Cuando Cuando Menos Pensaste Ya Perdiste 20 30 Años De Tu Vida Ocupado Concentrado En Cosas Irrelevantes Inútiles En 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 Trabajos Que Hiciste Que No Trajeron Ningún Fruto Despógate Despógate Hay Cosas Que No Las Necesitas Para El Camino Hay Cosas Que No Son Del Camino Del Reino De Los Cielos Despógate Se Libre Hay Gente Me Contaba Uno De Los Misiones Mira Hermano Hay Gente Que Cuando Empieza El Camino Lleva Un Mochilón Arrastrando Así Cuando Manos Se Dan Cuenta De Que Se Dan Cuenta Que No Necesitan Tanto Mugrero Disculpe La Palabra De La Expresión Cosas Inecesarias Eso Es El Peso Que Está Sobre Nosotros Pero Ahora Hablemos No Del Pecado Que Nosotros Pudiésemos Cohabitar Con Él Porque Le Está Hablando Pueblo Santo Pero El Pecado Que Nos Asedia Que Nos Envuelve Recuerde El Peso Que Está Sobre Nos Nos Quita La Ligereza Pero Ahora Vamos A Hablar De Los Estorbos En El Entorno El Pecado Que Nos Asedia Mire Tenemos Que Ponerle Mucho Cuidado A Esto Como Como El Enemigo Engañó A Eva Con Sutileza Como En El Capítulo 4 De Mateo El Diablo Quiso Hacer Que Cristo Retrocediera De Su Propósito Usando La Biblia Y Le Dijo Esto Dice La Escritura Pero Cristo Le contestó Y Le Dijo También Dice Esto Se Recuerda Sutileza La Sutileza Que Contradice La Verdad Es Como Los Gálatas Pablo Les Escribe Les Dice Empezaron Bien Que Pasó Porque Hay Gente Que Empieza Bien Pero En El Camino Hay Un Pecado Que Asedia Te Rodea Nadie Entra Nadie Sale O sea Si Encima Tienes Un Montón De Peso Y Luego Tienes Algo Que Te Está Rodeando Que No Te Deja Avanzar Pensemos Por Un Momento Número Uno La Sutileza Que Contradice La Verdad Los Gálatas Habían Empezado Bien Pero En Algún Momento Se Distorsionó La Verdad Los Desubicó Fueron Asediados Por Un Pecado Otro Punto Aquí Es Que Asediar También Es El Entorpecimiento Mire A ver Si me Entienden Amados Del Señor Yo He Sido Y Estamos Hablando De Misiones En Todos Estos Años Yo He 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 Bastantes Y A veces Yo He Encontrado Que Cuando Damos Hay Una Burrocracia Burrocracia O sea Enviábamos Dinero Pero Ese Dinero Tenía Que Pasar Por Una Oficina Y En Oficina Había Muchos Asalariados Y Luego Había Un Costo De Envío Y Luego El Que Lo Recibía Lo Taxiaba Y Luego En El Reparto Algo Se Perdía Para Cuando Llegaba La Necesidad De Cada Dólar Ya Eran 10 15 Centavos El Enemigo Entorpeciendo Hasta Que Dije Basta Ya Y Me Fui Al Lugar Entonces Ahora Se Tenían Que Hacer Los Viajes Para Ir Directamente Al Lugar Ver La Necesidad Y Directamente Suplir La Necesidad Para Que Efectivamente El 100% Que Usted Daba Al Pueblo A La Necesidad Al Niño Hambriento A La Mesa Del Misionero Al Vehículo Que Se Ocupaba Llegue Hermano Íntegramente Allí Es Donde Está El Entorpecimiento Entorpecimiento Es Hermano Cuando Cuando Se Te Pone Un Tropiezo Enfrente Y Esta Viene A Veces De Nosotros Mimimos Escuche Lo Que Le Voy A Decir Emociones Amargas Y Tristes No Es Que Estés Mal Es Que Las Experiencias Malas A Veces Amargan La Actitud El Carácter El Corazón El Buen Deseo De Aquel Que Quiere Servir A Dios Y Aquí Viene Hay Gente Que Fue Muy Efectiva En Un Momento Y Dejó De Ser Efectiva Porque Se Amargó Por Una Mala Experiencia Ahora Dígame Si No Si No Experimentamos Malos Tratos En O Situaciones Ásperas O Algo No Salió Bien Le Invertiste Le Metiste Dinero Le Diste Fuerzas Le Echaste Mucho Trabajo Y Se Hizo Mal Y En Algún Momento Tu Corazón Se Se Envolvió En Esa Tristeza De Amargura Y Dijiste Ya Pa Que Entonces Algunos Dicen Hermano Misiones Hermanos Los Amigos Es Es Hermano Esto Y Pierden Porque No se Trata De Un Pecado Interno Se Trata De Lo Que Está Ascediendo En El Entorno Sutilezas Que Contradicen La Verdad Entorpecimiento Experiencias Que Te Llevan A Emociones Amargas Y Tristes Y Tenemos Que Renovarnos En El Señor Nuestras Fuerzas Y Pedirle Al Espíritu Santo Que Vuelva A Refrescarnos Otra Vez Porque Necesitamos La Frescura De Dios Hermano Para No Perder El Deseo La Pasión Si Algo Salió Mal No Se Amargue No Se Precupe Vuelva A Hacer Otra Vez Pero No Señales No Te Entonces De ahí Entran Los Pensamientos De Condenación Y Crítica Cosas Que Estorban Que Perturban Entonces Entonces Comenzamos A pensar La Mente Comienza A divagar Otra Otra De las Cosas Que Sucede Mucho Es que A veces Terminamos Frustrados Le voy a Decir Por qué Porque Nuestra Capacidad Económica No Es Tan Grande Tenemos Muchas Limitaciones En Nuestro Entorno Hermano Entonces Vemos La Necesidad Y Hay Que Tomar Decisiones Bueno Cuál Es Hacia Dónde Es Lo Mejor Que Se Puede Hacer Si Y El Pensamiento Hermano Te Lleva A una Frustración Es Como Si Echaras Una Gota De Agua En Un Balde Grande Hermano Y no No miras Cambio No miras Ahora Había el canto Viejito Aquel que decía Sembraré Sembraré La preciosa Semilla Se Recuerda Y luego Dice el canto Dejaré El resultado Al Señor Hermano Usted No va a buscar Resultados Usted va a dar Palabra Usted va a dar Evangelio Usted va a predicar Usted va a ayudar Usted va a bendecir Y a lo mejor A lo mejor No hubo Causa A lo mejor No hubo Movimiento Usted Déjeselo Al Señor Yo hice Lo que tenía Que hacer Que los Pensamientos No lo lleven A la crítica Al señalamiento Ni a la Condenación Y mucho Menos Al desánimo Dele Dele Es que No sucede Nada Ya les Hablé Ya fuimos Ya hicimos Y no a sus Usted Dele Porque entonces Entra al otro Punto La perspectiva De duda Y de Pesimismo No estamos Hablando De gente Mala Hermano Estamos Hablando De pueblo Sano Que por Las situaciones Las circunstancias Adversas Por ese Hacedamiento Que se da Hermanos En tu entorno Viene la duda Y viene el Pesimismo Viene el No paremos No paremos Sígales Predicando Sígales Hablando Siga Dando Para Misiones Siga Yendo Siga Trabajando Siga Esforzando No he visto Nada Pues Sígale No deje Que la duda Ni el Pesimismo Lo atrape Hermano Porque eso Es precisamente Lo que nos Asedia Los pecados Que nos Asedian Luego Hermanos Viene otro Punto Las palabras Cambian 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 Aquellas Palabras Que tenías Que eran Palabras De aliento De fortaleza De aquellas Palabras Que Que bendecían Se convirtieron En instrumentos Para lastimar Y destruir Mire Esto 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 Hay que Meditarlo Profundamente Lo que Lo que se Oye En el Entorno Puede 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 Causar En el Corazón Todos Aquellos Que predican Y todos Aquellos Que lideran Y todos Aquellos Que trabajan Tenemos Que cuidar Mucho El vocabulario Porque El poder De la vida Está en la Palabra ¿Cómo Les hablas A tus hijos Aun cuando Los hijos Están mal ¿Cómo Le hablas A tu esposo A tu esposa ¿Cómo Le hablas ¿Cuáles Son tus Expresiones No en el Día Bueno Porque en el Día Bueno Todos Están Felices Y todos Hablan Maravillas De todos Pero cuando La situación Es adversa ¿Cuáles ¿Cuáles son Unas vigas Unas vigas Antes Antes maldecías Correcto hermano Porque te puede Doler Y puede haber Cierta Situación Muy Adversa Pero la palabra Pero la palabra Que sale De tus labios No debe Haber Ni Maldición Ni Señalamiento Ni Crítica Y ahí va Hermano Ni Queja ¿Cuántos Se quejan Aquí? Hijo Porque mire En el Tiempo De la Adversidad Cuando Las cosas No salen Bien Es cuando Las emociones Embullecen ¿Sí o no? O sea Te alteras Estás inquieto Estás enojado Y ahí es donde Dice la palabra Dios no nos ha dado Un espíritu De cobardía Sino de amor Y de dominio Entonces Te cayó La viga Encima Y a algo Tienes que patear El problema Es que cuando Pateas algo Te lastimas Tú Pero el coraje Es tanto Y la ira Es tanta Y la sed De venganza Contra una viga Que no Siente Nada Y la comienzas A patear Y qué culpa Tenía el perrito O el gato O la esposa O el hijo O la hija O papá Mamá Por una frustración Que tú traes Entonces Aún Aún en el tiempo Hermanos Donde 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 las cosas Son tan adversas De los labios Tiene que salir A la vanza Y yo batallé Para sacarla Pero la saqué Señor Bendito Mira como Es que Déjeme Le explico Fue en los dos Deos estos Mira aquí Los traigo Todavía Descuido Lo que sea Si dejamos Que lo que Nos asedia Entonces Quiero terminar Con esto La relación Con Dios Queda afectada Y este es un punto A verlo Cuidadosamente Si tu relación Con Dios Queda afectada Automáticamente Va a afectar Tu relación Con tu prójimo En el entorno Las relaciones Tienen que ser Verticales Y tienen que ser Horizontales Se ama A Dios Y se ama Al prójimo Entonces Cuando una De esta relación Se quiebra La otra Queda afectada Hablemos De la relación Horizontal La del prójimo Santiago dice Como dices Que amas A Dios Cuando no puedes Amar A tu hermano Se da cuenta Si se afecta La relación Con el prójimo Se afecta La relación Con Dios Si se afecta La relación Con Dios Se va a afectar La relación Con tu prójimo Entonces El enemigo Lo que hace Es asediarte Provocar Establecer Situaciones Rodearte Y el peso Es lo que Tú tejas Encima Entonces Vamos a Vamos a Recapitular Este Este versículo Dice la Escritura Vuelvo otra Vez al texto Despojémonos Despojémonos De que Del peso Que nosotros Mismos Hemos hecho Echado Sobre nuestros Hombros Y Del pecado Que nos Asedia Derribémoslo Avancemos Que Dios Camina Contigo Que el poder De Dios Te reviste Que la gloria De Dios Te acompaña Y cuando Dios Está de tu lado Dice la palabra Quien contra ti Entonces Toda barrera Todo lo que Te asedia Todo lo que Te rodea Será retrocedido Caerán Dice que Por un camino Entrarán Pero por mucho Se irán Hermano ¿Por qué? Porque Dios Está contigo Te ha concedido La victoria Despójate Y corre Corre Con paciencia Y Y siempre Ya dije Que ya me iba a ir Ya me voy Pero Pero él le va Y en otra ocasión Les he mencionado eso ¿Alguna vez Ha visto Alguien correr Con paciencia? O sea Es un poco Contradictorio El vocabulario ¿No? Estás corriendo Pero corriendo Con paciencia O sea Siempre tenemos La mentalidad De que la paciencia Se tiene que Asimilar Al que es pasivo Al que está Quietecito Y decimos Mira este Que paciente No, no es paciente Es un inútil Disculpe Pero es cierto ¿No? No, no, no No, 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 no Esta paciencia Se refiere A aquel que avanza Que trabaja Que se esfuerza Y que a veces No se ven Los resultados Pero continúa Todavía Trabajando Esforzándose Todavía avanzando Correr Con paciencia La carrera Que tenemos Por delante Despójate Y derriba Todo lo que se te ha Atravesado En el nombre De Cristo Jesús Y sé victorioso En el Señor Y sé un instrumento En las manos Del Señor Déjate usar Por Dios Amén Amén Día de misiones Aleluya Pónganse de pie Vamos a orar Vamos a hacer algo más En un momento Incliene su rostro Conmigo Por favor Señor y Padre Te damos gracias Tantas cosas Que nos asedian Tanto peso Señor Que viene Tanto estorbo Tanta perturbación Del enemigo Tanto ruido Tanta distracción Que hay En nuestro entorno Señor Dios eterno Ayúdanos Dirígenos Padre El cielo El esfuerzo De tu pueblo Señor Dios El servicio De tu pueblo El trabajo Fructífero Bendice Las manos Bendice Los pies De aquellos Que llevan Este precioso Evangelio Bendice Señor La iglesia La unidad De la iglesia Bendice El trabajo Bendice Señor Dios La proyección Bendice La visión Bendice Señor Lo que se hace Y lo que se tiene Que hacer En nuestras vidas En el nombre De Cristo Jesús Ayúdanos Dios Que podamos Señor Por esta gran Nube de testigos Que nos observan Correr Señor Que podamos Quitarnos De encima Ese peso Señor Que nos ha Quitado Señor La velocidad Que nos ha Hecho Desacelerar Que nos ha Hecho Señor Debilitarnos Señor Bendice Bendice Lo que Hacemos Señor Bendice A tu pueblo Bendice A tu iglesia Prospéralas Señor Prospera Cada uno De mis hermanos Ayúdalos Oh Dios Oh Dios Las oportunidades Que nos has Dado Que no pasen De largo Señor Que sean Usadas Dios Aplicadas Aprovechadas Que esas Ventanas Que tú Abres Oh Dios Tu pueblo Este listo Para recibir Bendiciones Abundantes Que tu pueblo En todo lo que Emprenda Alcance El éxito Señor Oh Dios Bendíceles En el nombre De Cristo Jesús Ayúdanos Ayúdanos A despojarnos De todo Lo que nos Asedia Todo lo que Nos perturba Todo lo que Nos molesta Todo ese Peso Sobre nuestros Hombros En el nombre Maravilloso De Cristo Jesús Y nos Convertimos En instrumentos En tus manos Señor Nos ponemos En tus manos Oh Dios Nos ponemos En tus manos Señor En el nombre De nuestro Señor Jesucristo Úsanos Para llevar Esas almas A los pies De la cruz Para que La gente Conozca Oiga Escuche Sepan Señor Que solo En ti Hay salvación Que no hay Otro nombre Debajo Del cielo Dado a los Hombres Por el cual Puedan ser Salvos Señor En tu Nombre Dios En tu Nombre Padre Como iglesia Misionera Que somos Señor Eterno Que Que no Perdamos Señor Que siempre Vayamos Que siempre Impulsemos Empujemos Ya tú Suplirás Todo lo que Se necesita Para hacer Todo lo que Hacemos Dios Bendice Señor Bendice Bendice Las ofrendas Que se dan Señor Sean bendecidas Y bendice Las fuentes Bendice Al pueblo Que con Alegría Que con Gozo Señor Dios Siempre Trae Para bendecir A otros lugares A otras Naciones A otros Obreros Padre En el Nombre Maravilloso De Cristo Jesús Gracias Te damos Señor Gracias Por tu Amor Y por tu Infinita Misericordia En Cristo Jesús Amén Señor Amén Antes De levantar La ofrenda Que recuerde Las ofrendas Del primer Domingo De cada Mes Son ofrendas Misioneras Hermanos Misionales Yo quisiera Que me acompañara A hacer una Oración Hace unas Dos O trece Más bien Unas tres Semanas Atrás Yo tenía La necesidad Hace tiempo Que tenía La necesidad De cambiar Una puerta En mi Casa Y buscando Alguien Hermanos En diferentes Lugares Encontré Este muchacho Y Miré Varios Pero Pero él Me llamó La atención Y aunque Por un momento Le perdí El contacto Después Después De alguna Manera Dios Me lo volvió Otra vez A poner En el lugar Y Esto Y muchacho Llegó Y me hizo El trabajo Que iba a hacer Ese es su Trabajo Y platicando Con él Yo y mi Esposa Nos conversó Nos platicó De lo que Él hace Él es Un evangelista Que Que trabaja Que le echa Muchas ganas Y pues Yo siempre He escuchado Gente Que dice Yo soy Evangelista Yo predico Está bien Muchos evangelistas Me llaman Y me dicen Soy evangelista Puedo llegar A su iglesia Yo le digo Pues ya todos Son salvos Pero si quiere Abrimos algo En el parque Y nosotros Lo apoyamos Ya no me vuelven A hablar Porque ellos Los predicadores Y este muchacho Me sorprendió Mucho Porque Porque no es El tipo De evangelista Que busca Iglesia Es el que Se va A los lugares Donde nadie Quiere ir Y conversando Con lo que Dios le ha dado Pues hermanos Dios lo ha Bendecido Y este El martes Horacio El martes Te vas El martes Va para Haití Hermano Y Haití Cosa seria Es cosa seria Cosa seria Y me imagino Que tú solo Te financias ¿Verdad Mijo? Solito 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 Tiene su membresía En su iglesia Le pregunté Si tiene su iglesia ¿Dónde estás? ¿En qué lugar Está la iglesia Mijo? En Wider Pero se cambiaron Para acá hace poco Entonces por eso Nos han estado Después Me dijo Quisiera ir a conocer Su iglesia Y aquí ha estado Los últimos Tres, cuatro domingos Gracias Mijo Por estar A ti Y a tu esposa Y me parece Que le miré Tres chiquillos ¿Verdad? Sí Entonces el martes Va para Haití Vamos a orar Por él ¿Qué les parece Hermano? Ahora No solamente Oramos por él Pero quiero decirles Que yo sentí En mi corazón Separarle una ofrenda De misiones También Entonces Él no sabe Yo mal le dije Vente Para orar por ti ¿Verdad? Y yo que Vamos a orar por él Y al terminar Le voy a dar un sobrecito Con una pequeña ofrenda Para que se ayude allá Porque si está difícil En Haití Mijo Si la cosa está seria Entonces esto Me gustó El corazón Del muchacho O sea Honesto Trabaja Se esfuerza Busca las almas Perdidas Y no busca Púlpito Busca Busca El perdido ¿Qué les parece Si oramos por él? Horacio ¿Por qué no pasa? Si gusta acompañar Su esposa Está muy bien Pasa por favor Y déjanos orar por ti Si gusta Por favor Y por qué no Vienen algunos De los hermanos Y oramos por ellos Y bendecimos a este joven Y que Dios lo use Hermano Que las almas Ya hay una Hay una iglesia Y tiene un evento Que De evangelístico Que van a hacer Y que el Señor Los ayude ¿Me ayudan a orar Algunos hermanos? Si Por favor Incline su rostro Hermanos Vamos a orar por ellos Padre En tu nombre Señor Haití es un lugar Lejos de ti Señor El lugar más pobre Más lleno de brujería Más lleno de De pecado Señor Y de Tan lejos de ti Señor Donde la santería Señor Gobierna Donde los males Señor O Dios Se multiplican Tú les has hablado Señor Con ese terremoto De hace unos años Que esta nación Vuelva a ti Señor Haití Oramos por ella En este día Misionero Oramos por ella Pero eterno Señor Oramos también Por nuestro hermano Horacio Señor Sánchez Que tú le has Abierto la puerta Para que él Vaya Señor Y predique el evangelio En esta campaña Padre Que la unción De tu Espíritu Santo Señor Vaya sobre él Dale palabra Sus labios Y dirígelo Y que las almas Vengan a los pies De la cruz Señor El poder De tu Espíritu Sobre él Cuídale Bendícele Señor Ayúdale Con sus gastos Señor Con todo lo que Él tiene que Sobrellevar Para ir y volver Bendice a su esposa Señor A su familia A sus hijos Tú le sustentarás Tú multiplicarás Sus bienes Padre del cielo Tú suplirás Con abundancia Tú estarás Con él Lo bendecimos A él Su familia Sus hijos Su economía Su trabajo Porque tú vas A compensarle Señor Porque tú le has Llamado En el nombre De Cristo Jesús Lo ponemos En tus manos Señor Gracias te damos Señor Llévalo Y tráelo Con bien Úngelo Cúbrelo Ningún mal Señor O Dios Lo pueda Asediar Ningún mal Venga Señora A estorbarle O a perturbarle Dios La sangre Del cordero Lo cubra Dios del cielo Toda enfermedad Todo mal Todo lo que Se mueve En los aires Será reprendido Por el poder Del Espíritu Santo En el nombre De Cristo Jesús Gracias Te damos Señor Lo ponemos En tus manos Amén Señor Amén Gracias Hermano Horacio Por permitirnos Orar por usted Puede pasar Usted a su esposa Bendiciones Y que Dios Le use mucho Y que el Señor Le bendiga Grandemente Ahora si Hermanos Oramos por la Ofrenda Misionera Así como En la mañana Recuerden lo que Hoy entra Se va al fondo Misional Al hermano Ya le separe Yo una ofrenda De amor Hermanos Para su Para 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 Que No es mucho Pero le va Le va a ser De muy buena Bendición Para Para ya Sus gastos Personales Oramos Señor Y Padre Traemos ofrenda Para Ahora para Misiones Señor Como cada Primer domingo De cada mes Dedicamos las Ofrendas Que entran Señor Para Para tanto Trabajo Tanta necesidad Que hay Señor Oh Dios Del cielo Amamos Tu obra Amamos Señor Oh Dios El evangelio Amamos La gran Comisión Señor Y la Impulsamos En el nombre De Cristo Jesús Gracias Te damos Amén Señor Amén Comiencen a pasar Hermanos Dejen su ofrenda Por mientras Les doy el anuncio Quiero nada más Recordarles Que la semana Que entra Hermanos Hay reporte Financiero Aquí en la iglesia Ok Para que no se vaya A asustar También hermanos Esto Ya viene Ya viene El día De resurrección Que va a ser El próximo Se me hace Que es el El 13 No me recuerdo Es el primer domingo El segundo domingo Del mes Que entra Y vamos a tener Un servicio especial A las 6 de la mañana Ya para que vaya Hermanos Haciendo planes Ok hermanos Y el Señor Los va a bendecir Mucho Muy bien Amados Yo creo Que son todos Los anuncios Que tenía pendientes Próximo domingo Viene un misionero De Ucrania Hermanos Es ucraniano Pero de la Ucrania rusa Y el hermanos Creció en la iglesia Que fue Perseguida En aquel tiempo Y tuvo Una tremenda Crisis Pero Dios 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 lo guardó Y ahora Es misionero Y tiene un testimonio Muy hermoso Para compartir Con ustedes Próximo domingo Pero en el servicio De la mañana Va a ser bilingüe Porque es de habla inglesa Y hermanos Entonces Vamos a Vamos a juntar Los dos grupos El de inglés Y el de español Allá en la carpa Hermanos Amén Horacio por favor No te vayas Hacerte llegar Un sobrecito Por ahí Y pues Dios Te bendiga mucho Y el Señor Te guarde Ok Llévelo en oración También hermanos Por favor Muy bien Oramos para ser despedidos Todos contentos En el Señor Vamos a echarle ganas Hermanos ¿Verdad? Ánimo Ánimo Despójese De todo el peso De Y todo el pecado Que hacer Y hay que echarlo A un lado Y hay que echarle Para adelante Padre bendice A tu pueblo Guárdale Protégele Aliéntale Fortalecele La gloria tuya Este con los tuyos Señor Que tu Señor Los acompañe Los bendigas Padre eterno Esta semana De trabajo De actividad Estamos en tus manos Señor Tú estarás con nosotros Despíenos en paz Gracias te damos En Cristo Jesús Amén Señor Amén Dios les bendiga Dios les guarde Saludense santos A distancia Por favor En el nombre De Cristo Jesús Nos vemos Menino Amén En el nombre Amén De Amén Amén Gracias.